Cinco años, cinco de agosto, un día antes de la patria, ¿y cómo se llama ella? Micaela. Micaela, y estoy segura que el país quiere conocerla. ¿Quién es la dueña del corazón de Charlize? Pues es Micaela, conozcamos. Hoy acabo de recibir una grata visita, llegó mi hijita Micaela. Vamos a tener un día de padre e hija. Estás linda, mi amor. ¿Quieres ir a jugar a un parque? Ya, vamos. Por fin llegamos, Mica. Ahora sí vamos a divertirnos y compartir, ¿ya? ¿Juntos? ¿Este quieres? Ya. Saltá lo más alto que puedas, a ver. Eso, vida. ¿Cuál quieres jugar ahora? Alí va. ¡Uy! ¡Qué capa, ven! Son papas fritas con fripolio. Siéntese. Guau, Mica, mira ese... Mira ese inflable. Vamos allá. Ya. Vamos. Ven. No, pero aquí... No puedo subir. Yo te voy a atrapar, ven. Pisa ahí y yo te atrapo. Eso. Ya, dame la mano. Tú puedes, tú puedes. Me encantó compartir con mi hijita. Estoy muy contento de estar con ella. La extrañaba tanto a mi bebé. Ahora estoy muy feliz y no quiero que este día no se termine nunca. ¿Sí? ¿Sí? Te amo, ¿sí? Te amo.